Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente también recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote entonces ya habiendo dicho esto, ahora si vamos a comenzar con el video Bueno, pasamos al siguiente punto o parte de este capítulo y es sobre cuánto de la historia reflejada en la película es real es una conversación que se ha luego de que terminan de filmar la parte en la que hay entra Abicomach donde Kana, Akane y Memcho están hablando sobre cuánto de esa película es real a lo que por un lado termina diciendo Kana que tal vez es 50 que es que no se puede creer lo que está escuchando y después Akane dice que entre el 80 y 90% real o sea, absolutamente casi toda la película es totalmente cierta y solo una parte es un poco inventada basada en suposiciones sacadas de ciertas pruebas que tenía vale, en ese puntito Akane también dice que ella desde un comienzo se dio cuenta de que Aqua puede que en un principio no supiera cuál era la apariencia de su padre tampoco su nombre o el lugar en el que residía pero él sí conocía la naturaleza y personalidad de éste gracias al DVD que se le dio de ahí que bueno, en este punto sabemos que Akane no sabe nada del DVD solamente sabe que Aqua pues sabe la naturaleza de su padre, su esencia, su personalidad más no sabe cómo él sabe esto, más nosotros sí sabemos que él lo sabe por el DVD o sea que la información que ahí le da en ese DVD deja claro cómo es su padre más él no sabe realmente cómo es y es que aquí sí voy a decir que yo le acerté a este punto a ver, por eso yo dije al comienzo que yo había acertado en muchas cosas que se decían en este capítulo entre ellas pues que la madre ahí era una prosti y pues también que Aqua no había buscado o ido a investigar a su padre desde los 15 años después de haber recibido el DVD con información de él por parte de ahí era porque en ese DVD ahí nunca especificó cómo era su padre y tampoco dijo cuál era su nombre solo dijo cosas por encima que dejaban detallar más o menos cómo era su personalidad más no detalló nada absolutamente por eso es que Aqua a pesar de que él obtuvo este DVD en donde ahí hablaba de su padre nunca tuvo la idea de dónde encontrarlo ni buscarlo por eso es que él se mete en la aventura desde el comienzo de la serie a investigar y saber quién es su padre dónde está su padre sí, pero es que él se pone a investigar y tratar de encontrarlo él ya sabe cómo es, más no sabe cómo se llama entonces en ese punto yo sí le acerté porque en un video pasado cuando yo estaba hablando acerca de qué contenía el DVD de AI yo dije que lo más probable por la razón de que Aqua no había atacado o le había hecho algo a su padre desde hace bastante tiempo cuando él dio el DVD era porque lo más probable era que AI nunca especificó ni cómo era su padre ni dónde residía ni cómo se llamaba y por eso él nunca pero nunca se le ocurrió la idea de ir a atacarlo ya teniendo la información como dije si lo hubiera tenido hubiera sido un error y una pérdida de tiempo pues en toda la trama de la serie porque Aqua desde que comienza hasta donde vamos ahora él se había dedicado a saber quién era su padre tras de pruebas de ADN entre muchas otras cosas que hasta lo amenazó de que cuando lo encontrara lo iba a asesinar entonces en ese punto yo sí tenía la total razón es que literalmente lo que dice Akane esa pequeña frase que ella dice es casi como algo calcado de lo que yo dije en ese video o sea literalmente soy unos tramos o sea le ha dado a bastantes cosas le ha acertado a muchas a muchas como que había en el DVD por qué hay tal cosa por qué la madre de AI era tal cosa sobre por qué Aqua no había atacado a su padre además tengo un montón de videos más hablando sobre lo que puede ocurrir en el futuro de la hora así que véanselos porque la verdad pienso que le voy a acertar a la mayoría de las cosas así que váyanselos viendo para que vean qué puedes hacer porque de verdad no es normal que yo acierte a tantas cosas es que soy muy bueno en esto de analizar y suponer y hacer teorías bueno entonces ahí les dejo el encargo de que se vean todos mis videos ¿listo? ahora sí continuemos y ahora sí muchachos vamos a ir a la parte más importante de todo el capítulo que es la revelación del siglo y es una de las cosas en las cuales yo más me decepcioné no porque hubieran muchas cosas malas mencionándose aquí sino más bien porque yo esperaba un poco más de oscuridad en este punto y me refiero a cuando conocemos a la madre de Ai Hoshino Ayumi Hoshino ¿sí? tan chistoso el nombre ¿no? Ayumi Hoshino no parece el nombre de una prosti que abandona a su hija que la maltrató no, 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 no un nombre totalmente normal la cara no refleja maldad no es una mujer que refleje maldad sí, lo único que tiene malo son sus ojos o sea que se les ve faltantes de alma bueno pero dejando tanta, tanta conversación vamos a hablar de lo que se nos dijo aquí en un principio empieza a hablar con Aqua diciéndole que Ai estuvo con ella hasta los 8 o 9 años que fue cuando ocurrió ese otro incidente la cual hizo que ella terminara en el orfanato que como sabemos es porque su madre terminó haciendo un robo menor que aquí se nos especifica que clase de crimen cometió era un robo menor y la metieron a la cárcel y desde ahí pues Ai estuvo en el orfanato bueno aquí hay una cosita que comentar y es una cosita muy, muy, muy grave sí, porque miren yo creo que es de las cosas más graves yo creo que si ustedes se ponen a analizar muy bien lo entenderían y es ¿en qué parte dejamos lo del orfanato? por favor ¿en qué parte dejamos el inicio de la serie? ¿en qué parte dejamos todo el logro de Ai? por un lado si dices que ella vivió con Ai hasta los 8 o 9 años eso quiere decir que todo lo que dijo Ai o la gran mayoría que dijo en un comienzo es una mentira aquí ella dijo que su madre la había abandonado y que había crecido en un orfanato lo pueden buscar si quieren en el primer capítulo o los primeros capítulos del manga ella lo dice que creció en un orfanato y que desde entonces no tiene casi recuerdos de nada ¿sí? entonces si aquí Ai vivió con su madre 8 o 9 años eso significa que eso era una gran mentira eso por una parte y ya lo había mencionado antes porque al comienzo de este capítulo se mencionaba lo mismo trataron de corregir esa parte agregándole otra cosa tergiversando las pruebas ¿sí me entendés? por otro lado la madre de Ai se sincera mucho con agua dice que ella amaba mucho a Ai que era su única hija y que por tal motivo ella la amaba que lo de su maltrato ya fue después y eso lo vamos a tratar ahorita sí pero que ella realmente la amaba y yo la verdad después de analizar la situación le creo o una puede que esté diciendo totalmente la verdad o por otro lado que sea una actriz pero una actriz brutal para decir mentiras con tanta pero con tanta creibilidad por lo tanto no creo que sea lo segundo por lo que pienso que verdaderamente estaba diciendo la verdad y sí quería a Ai realmente la quería la amaba le dio amor hasta que ella se fue o hasta que hubo ese problema que hizo que tuviera que abandonarla entonces en ese punto me pongo a pensar yo ¿y dónde queda el inicio del lore de Oshinoko? ¿dónde queda ese pequeño pasado de Ai que se nos contaba que la razón por la cual ella era así era porque su madre la había abandonado desde pequeña había crecido en un orfanato y por tal motivo ella no tenía memoria de haber conocido el amor de haber sido amada o amar a alguien que esa es la premisa de la historia señor entonces que tú me vengas a decir que Ai vivió con su madre ocho nueve años en la que la gran parte de su madre lo que hizo fue quererla hasta el punto en el que se le dio una loca después hasta ese punto la quiso entonces eso deja como una total mentirosa a Ai y a la premisa de esta historia en la cual Ai busca el amor porque nunca lo conoció al no haberlo conocido no sabe como amar y por eso es que ocurrió lo de Kamiki ocurrió lo de sus hijos y por eso es que al final su muerte tiene tanto tanto significado sentido y nos hizo llorar a todos porque ella se dio cuenta al final de su vida que realmente pudo amar a alguien realmente que eran sus hijos entonces donde queda eso si su madre la amó si le dio amor durante varios años antes del problema entonces donde queda esa premisa por favor entonces donde queda y su madre se sinceró bastante dijo que si la quería y reflejó bastante interés en la salud y el bienestar de Ai porque ella dice que una de las razones por las cuales ella no fue a recogerla al orfanato en los 3-4 años que estuvo ahí era porque no quería hacerle daño porque sabía que si ella iba por su hija y si fuera a presentar una situación semejante a la que ocurrió lo más probable es que volviera a escoger la elección equivocada y le terminara haciendo daño a su hija por esa razón no volvió porque no quería que su hija sufriera por las decisiones de su madre por las decisiones de ella misma si entonces ahí le mostró bastante interés hasta lloró y dijo que a ella no le importaba que Aqua mostrase lo que ella hizo en una película que no le importaba que tampoco creía que fuera una forma de expiarse y haber hecho que su hija se fuera y después fuera a asesinar que no le importaba o sea, se sinceró bastante y yo le creo a la señora totalmente y después le dan las gracias por haber venido y que haya podido ver a su nieto pero ella pensaba que no tenía derecho por haber abandonado a su hija bueno, esa parte hasta ese punto pero también quiero meterme un poco en la conversación que tuvieron a Aqua y ella que también además de ese tema tocaron otro y es sobre el punto en el que aparece el abandono de ahí ¿por qué es que se abandona? pues no es porque la madre de ahí siempre la haya odiado creo que en ese punto sí le erré porque según como se contaba por eso es que yo decía que Aqua se está inventando unas cosas recientes según lo que yo había dicho anteriormente en base a las pruebas que dejaba la serie la madre de ahí supuestamente la había odiado desde el comienzo desde que nació según lo que supuestamente se contaba del libreto de la película pero aquí se nos revela que la quiso la gran parte y que fue a causa de un problema que terminó abandonando a su hija y el problema era que como sabemos lo conté anteriormente la madre de ahí era una prosti no voy a decirlo completo ahí me censuran en el canal bueno era una prosti ella se la pasaba con hombres ¿qué pasó? pues ella en cierto momento tal vez decidió sentar cabeza y casarse con uno de los hombres con los cuales estaba saliendo pensaba en casarse con él pero ¿qué sucedía? a ese punto ahí su hija con 8 o 9 años ya era muy hermosa y uno de los tipos con los que ella se lo pasaba pues intentó sobrepasarse con ella porque veía que era muy hermosa entonces su madre en lugar de hacer algo bueno como una madre y echar al tipo de la casa lo que hizo fue molestarse con él por coquetear con su hija y segundo tenerle celos a su hija a ver que en ese punto quiero también hablar acordémonos que yo hablé en cierto tiempo de que Akane había dicho en su análisis cuando estaba investigando ahí ve que lo más probable era que Akane antes de su pubertad antes de que se volviera una mujer cuando era una niña todavía hubiese sido abusada hubiese tenido relaciones sexuales con alguien y como sabemos eso solo ocurrió cuando ella era una niña y en este punto es la parte más clara que pudo haber pasado puede que ese tipo se haya aprovechado de Akane cuando tenía entre 9 y 8 años si entonces ahí tendría esa parte de sentido en la que él hubiera abusado a la hija de Ayumi entonces pues ya va cogiendo coherencia todo bueno no lo especificaron así de que Akane hubiera sido abusada sexualmente aquí obviamente no creo que hayan a colocar eso porque es muy turbio y yo sé que ciertas editoriales tienen prohibido publicar ese tipo de historias por lo tanto creo que solo le dejaron a la interpretación pero sí queda el hecho de que Ay fue abusada por el que se supone era el novio de su madre entonces tal vez ella no se dio cuenta pero ella sí fue abusada entonces su madre en lugar de hacer algo terminó peleándose con su hija o sea por un lado se enojó con el tipo no le hizo nada pero con su hija sí se les quitó le tuvo celos y desde ahí comenzó su maltrato desde ahí empezó a hacerle daño a Ay que en el final de este capítulo Akane nos lo confirma de que lo único que encontró de la madre de Ay era que ella había abandonado a su hija luego de haberla maltratado o sea que todo sea en el punto en el que ocurre este conflicto con el supuesto novio de la madre de Ay sí no es como que hubiera habido un conflicto desde hace mucho tiempo que era lo que se nos dejaba intuir con todas las pistas que se dejó en la historia desde 455 10 anteriores capítulos como los del comienzo de historia no al parecer solo fue en cierto momento en específico por lo cual aumenta mi decepción porque se supone que hay la premisa que tenía de que ella no conocía el amor era porque su madre la había maltratado desde pequeña la había abandonado desde pequeña y por ello ella nunca conocía el amor sí entonces ahí va a haber un montón de cosas que para mí no tienen mucho sentido por eso yo digo que estoy muy desilusionado entonces en ese punto está todo eso está en ese punto todo lo que sucedió con la madre de ahí que debo decirlo me siento un poco desilusionado siento que Shiloko ha perdido cierta oscuridad cierta esencia que tenía al comienzo porque una de las grandes cosas que a nosotros nos hubiera encantado ver era como esa oscuridad que tenía la serie se nos hacía presente me refiero a que el gran misterio era como era la madre de ahí para que ella se volviera así y obtuviera los ojos estrellados negros que él había hecho que cosas le había hecho porque él había abandonado si nosotros pensábamos que era un super monstruo y que iba a parecer una mujer peor que la que había aparecido con la madre de Kana y la madre de Ruby entonces aquí aparece una mujer totalmente distinta y me termino desilusionando mucho porque entonces no hay suficientes motivos para que hay tenga tanto odio en su corazón simplemente el hecho de que su madre prefirió a una persona por encima de su hija pero no es razón para tanto odio a menos que el tipo si la haya abusado su madre se haya dado cuenta y en lugar de apoyarla terminó maltratándola y abandonándola entonces ahí si tendría un poco de sentido pero el resto de cosas no entonces estoy un poco desilusionado porque pienso que la obra está dejando de lado su punto fuerte que era la oscuridad esa esencia oscura de la realidad cruda tal y como es que yo pensaba que la realidad o la vida de ahí había sido super hiper mega negra y en este capítulo me la enclararon un poco mejor o sea no es tan oscura no es tan terrorífica es algo bastante normal para mí lo que yo pensaba que sería es mucho blanco poco negro entonces eso le quita cierta cierta emoción a la historia por lo menos cierta cantidad de interés que puedes tener por esto en este punto me siento un poco desilusionado yo esperaba más la verdad y por último después de haber hablado tanto vámonos a la última escena de este capítulo que es Akane y Aqua encontrándose luego de que el acuoso haya hecho cierta interrogación a la madre de Ai en la cual ambos hablan Akane dice que ella lo estuvo siguiendo porque se dio cuenta de que él ha encontrado algo de que le gusta busnear y que ella también le gusta busnear nos aclarará un poco sobre la situación de la madre de Ai acerca de que era una persona normal que simplemente abandonó a su hija después de maltratarla entre un poquito de cosas más y pues viene la vendida de humo del siglo porque intentan justificar todo en este capítulo absolutamente todo lo que ha sucedido entre ello la supuesta la supuesta participación de Akane para detener el plan de Aqua si aquí ella la menciona dice te acuerdas que te dije que te detendría pues lo voy a hacer y por eso vine aquí cuando no hizo nada absolutamente y literalmente pierde poder esas palabras ahí y aquí parece que todo lo dijera en broma o en chiste y después se va junto con Aqua a ver aquí yo pienso que esa es la parte más forzada de todo de todo el capítulo incluyendo de muchos porque están forzando a que Akane de cierta manera vuelva a entrar a la vida de Aqua cuando este ya la había dejado de lado o sea están forzando demasiado esa relación de nuevo es que si ya de por sí antes era forzada su relación el hecho de que nuevamente vuelvan a tener relación ambos hace que sea todavía más forzado porque no tiene ni sentido eso deja esos capítulos preciosos de Aqua Eiji enfrentando a Akane y diciéndole que la intente detener pierde el sentido y pierde la necesidad por favor no hagan eso dejen de estarse inventando la historia conforme la van criando por favor no tiene sentido entonces esa parte quedó muy muy sobrante ahí simplemente Akane viene por Aqua diciéndole que conocía todo lo que él estaba haciendo y por eso vino ahí y pues que se siente un poco mal por ser una persona diferente la cual es una super detective que le gustaría ser una persona más normal y que de pronto ahí también pensaba lo mismo que en algún momento ella pensó en no querer ser tan hermosa y de esa manera no tener tanto odio por parte de otros y pues ahí termina el capítulo la próxima semana no hay capítulo porque Akane vengo en vez de utilizar ese tiempo que utilizan para descansar deberían hacerlo para darle un poquito más de coherencia a la historia menos errores menos errores de continuidad por favor no lo utilizan para cualquier cosa más a ver y el hecho de que estén parando tanto significa que puede que pues se venga al final de la historia a ver que en estos momentos yo creo que es el peor de los momentos para acabarlo porque no han hecho absolutamente nada por resolver muchas cosas simplemente se han dedicado a inventar cosas sobre cosas que no existían y ya listo entonces pues bueno esto ha sido absolutamente todo me he demorado bastante haciendo este video porque la verdad ya era un poquito desquitarse con lo que está sucediendo en el manga Yoshinoko entonces si les ha gustado el video que espero que sea así dejen su buen like suscríbanse activen la campanita que así me ayuda muchísimo a que el contenido se siga difundiendo por más personas y siga creciendo este canal también puede dejarme aquí abajo su comentario de que les parece el video de que les parece el capítulo y pues sin nada más nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!